¿Qué quieres? ¿Qué quieres? De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero flores Y pintas de alores No quiero una casa Que dan canciones Y lo único que quiero Es que canten canciones Es una gran fiesta Un bien y un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero pena No quiero tristeza No, no quiero nada Lo único que quiero es Ayer me voy Una serenata Por la madrugada No quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Cuando ya mi cuerpo se me da igual a la tumba Lo único que pido no les olvida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como la bendita, mi gente quita Yo no quiero nada, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es ayer y de hoy Una serata, una abrigada No quiero tristezas, yo no quiero penas Eso